¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se está riendo Freddy? ¡Ay, apagá la luz! Mira las cámaras y encuentra y vigila a Freddy. Pero me están diciendo... ¡Ah, Freddy, Freddy, Freddy! Me estaban diciendo que no use tanto las cámaras. Porque no llego. ¿Vieron? Van dos veces que muero por baja batería. Creo que el que aparece en la puerta siempre es... siempre es Bonnie, ¿no? Sí, es la primera vez que juego, gente. ¡Ténganme paciencia! ¿Por qué me apareció? ¡Ay, no! ¿Por qué me apareció si no estaba en la puerta? Recién me había vigilado. Foxy, ¿sigues allá? No abras. ¿No abro? ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Ana, bienvenida al canal! ¡Gracias por seguirme! ¡No, no hay nadie! ¡No, no, 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 no! ¡Me están estafando! ¡Acababa de mirar las dos cámaras! ¡Ay, no! ¡Me dice toda! Acababa de mirar las dos cámaras del lado mío. Primero miré a Foxy. Después miré la de izquierda. Después miré la derecha. ¿Por qué me mató? ¿Por qué me aparece de una en mi cara? Me fui a jugar. Noche 4. Me van a matar. ¡Ay, no! Ya empezó a llamar por teléfono el hombro este. ¡No, no, no! ¡Ya se fueron! ¿Cómo era esto? ¡No, pará! ¿Cómo era? ¿Forky? No, Forky no. ¡Ay, ya me olvidé el nombre! ¡Me muero! Este, ¿cuál era? Pará. ¿Bonnie? Bonnie es la coneja. Freddy el oso. Este, ¿cómo era? Foxy. Foxy, Foxy. Bueno. Las dos veces que morí... Sin ser muriendo por los bichos, ¿no? ¡Ay, viene! ¡Viene! 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 Ya no estaba en la cortina. Ya no estaba en la cortina. Las dos veces que morí así que aguanté lindo. Morí por falta de batería. ¡Ay, me está golpeando! ¡Me está golpeando! Es Foxy. Foxy, está. Gracias, gracias. Gracias por confirmarlo. Se fue. Pará. Cuando termina de golpear, ya no está más, ¿no? Puedo abrir. Y lamentablemente... ¡Ey! ¡Ya no está otra vez! ¡Ya no está, ya no está! Lamentablemente morí por falta de batería. Pero bueno. Y el resto de las noches sí me re... ¡No, no, no! ¡Tengo el pato al lado! ¡Tengo el pato al lado! ¿Vino o no vino este? Sí, sí. Está ahí. Ahí está golpeando. Está golpeando. ¡Ay! Sigue el pato ahí. Me va a hacer... ¡No! ¡20 por ciento! ¡No, no! ¡Eso fue Foxy! Vamos a abrir acá. Se fue el pato. No te puedo creer. ¡No! ¡Tengo el de los ojos! ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tengo el de los ojos? ¿Le cierro la puerta? No, voy a gastar todo. 15 por ciento no llego. ¡No, no, no! ¡No está, no está, no está! ¡Ay, pato! No te puedo creer. Se me va a ir toda la batería. Mira la cámara 4B. Subí y bajá la cámara todo el tiempo. Apaga la luz, Lau. No seas... ¡Ay, no! Freddy, no. ¡Vani! No sé quién era, pero había uno al lado. Se fue pato. Se fue pato. Se fue, se fue, se fue, se fue. A ver. Tengo al pato al lado. Uno, C. ¡No, no está Foxy! ¡Ay, maldito Freddy! ¡Ay, maldito Freddy! Me erizo toda. Medio frío. Pero, ¿por qué Freddy? No, no entiendo a Freddy. No entiendo a Freddy. Es tipo... Escucho ruidos. Esa es pato. Esa es pato que está al lado... No, no está todavía. Soy y bajo todo el tiempo. Soy y bajo todo el tiempo. Foxy. Ya sabéis. Está. ¿Tienes grupo de Discord? Felipe, sí, tenemos Discord. Te pongo todas las redes, ya que estoy así. Te mando todo el spam. Para que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un maldito Sraboni! ¿Por qué? Pero si no estaba Bonnie en la cámara. No, no me fijé en esa cámara. Basta, 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 basta. Siempre va por la izquierda, Bonita. Pero, ¿cuál de alguna estrategia si no las veo en alguna cámara? ¡Ay! Tengo a pato al lado. Y Foxy está por... Por venir a comerme. Bonnie siempre va por la izquierda. No, tampoco pato. Si es amor y Bonnie es miedo. Hola, Ferledo. ¿Cómo estás? Pato, ¿no te ha matado? ¿Nunca me mató? Bien, pato. No me maten, pero... ¿De qué va el Five Nights at Freddy? Dice Chuchito. Vamos a explicarle a Chuchito. ¡Ah! ¡Qué raro, qué raro! Está ahí, está ahí, está ahí, Bonnie. Pato. Sigue ahí, Pato. Bani, ¿dónde estás, Bani? Que vos me vas a matar de un susto. No está Bani. ¡Se fue, Pato! ¡Se fue, Pato! ¡Ay, no, no! La luz, la luz se apaga. Ya se apagó. ¡No! Tengo al lado, tengo al lado. Va a venir, va a venir. Pará, atenta, atenta. Tengo a Bani al lado. Me va a matar. ¡Me va a matar! ¡Ah! Bueno, si yo no cierro rápido, me matan. Si no hay nadie en las cámaras de al lado, ni miro la luz. ¡Ah! ¿Ven? ¿Ven? Acabo de ver esa cámara. Y no estaba, no estaba, Bonnie. Pero me apareció en la puerta. ¡No! ¡1% de batería son las 4 de la mañana! ¡Ay, no! Tengo el de los ojos. Tengo el de los ojos acá. Ese, ese no sé cómo me mata todavía. No sé si lo veo en pantalla o me mata de una. ¿Era Freddy de los ojos? ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Oh! ¡Está en la puerta! ¡Ay, no! ¡Baja, baja! ¡Sacá la cámara! ¡Sacá la luz! ¡Ah! 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 Ya lo tengo encima. Dos veces igual. No sé si es por esto de vigilar la cámara. Que está funcionando. ¿O qué? Bonnie. Bonnie es la que me asusta. ¿Dónde está? Acá. ¡Ay! ¡Bonnie! 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 ¡Les dije que Bonnie iba a aparecer! ¡No! ¡No! ¡Apágate! 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 ¡Dos de la mañana! Bonnie. ¿Te fuiste? Sí. Cámaras. Cámaras. Foxy. ¡Foxy! ¡Foxy! ¡Se fue! ¡Foxy se fue! Dale, Foxy. Golpeame la puertita. No me apareció Pato todavía. En ningún momento. Está funcionando. Está funcionando la estrategia. Pato aparece 80.000 veces siempre. ¡Ah! ¡Hay algo! ¡Hay algo! Ah, no, no, no. Esos son los que me asustan. Los que ponen por gusto para que me asusten. Fije, no puede ser. No puede ser. 3 de la mañana. A ver, tengo a alguien al lado. Al lado no tengo a nadie. Foxy. Freddy me está mirando. Ay, 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 ay. 4 de la mañana. 30%. ¡Ah! Bonnie. Bonnie estaba ahí. Bonnie. Se fue. Bonnie se fue. Bonnie se fue. Bonnie se fue. Está por venir Foxy, me parece. No, tengo a Bonnie al lado. Tengo a Bonnie al lado. 4 de la mañana. 19%. ¿Qué dicen? ¿Llegó? Tengo a Bonnie al lado. Y Foxy está ahí con ganas de venirse. ¡Ah! ¡Pará! Que no está Freddy. No está Freddy, gente. No está Freddy. Tío, teniendo al de los ojos al lado. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Me va a matar. Ese me va a matar. A ver. Ay, no estoy vigilando a Foxy. ¡Viene Foxy! Lo escuché correr. Lo escuché correr y justo vi la cámara. Me mató Freddy. No me asustó porque estaba con el chat. ¡Ey! Ya se me fue Foxy. Me quedo más tranquila que no soy la más gritona. ¿Quién se fue? Se fue Bonnie. Tengo que tener cuidado con Bonnie a la izquierda. ¿Qué más? Escucho un ruido raro. Freddy está ya en el fondo todavía. Bien. Chica también. O sea, me tengo que cuidar de Bonnie. Y Foxy suponemos que está en la cortina. Pero... No, no está. ¡Ay, no! ¡Hay una interferencia! ¡Hay una interferencia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Dejé la luz prendida! ¡No! ¡Se fue chica! No tengo a nadie al lado. ¡Ay! ¿Será que se me viene Foxy? ¡Ay! ¿Por qué escucho ruidos ahora? ¡Neón! ¡Bienvenido al canal! No, no está ahí. ¡Ay! ¡No! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Ay! No sé. Me puse nerviosa. ¿Y dónde está Foxy? Que no está en la cortina. Esto es raro. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Me trancaron? No. No puedo. No puedo apretar. ¡No, no! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! No podía apretar la luz. ¿Eso es parte del juego? ¡List singulando台arme con la luz. ¡No puedo apretar la luz! ¡SUEGO! ¡SUEGO! ¡Oh, oh! Yo puedo apretar la luz. ¡No puedo apretar la luz! ¡S thermos, ¡s! diversas locos y также apretar la luz.